Música Como un pelotero Tres en el carrito Bueno vamos a continuar Manuel Díaz ¿Quién siente el celular? Y una como Jerez Ah no pues mi celular está aquí Igual es igual Oye insistiendo la gente ¿En qué? Que si el Andestoy podría ser manager del ISEI De todas formas Dile a la gente Que hagan preguntas al Andestoy Para tú leerlas Mire de todas formas Manuel Vamos a recordarle a quienes no lo sepan La presente generación Que el Andestoy fue Jugador del ISEI Debutando en el 73-74 Siendo campeón Manager Tom Lasola Después en el 76-77 Manager Bob Rogers 79-80 Ahí está en pantalla Rafael Con Del Crandar 82-83 Con Manuel Mota Y también al año siguiente Con Manuel Mota Y después 84-85 Con Terry Collins Rafael ¿Por qué Manuel Mota no continuó de manager? En el 83-84-85 hubo cambios Hay un lío en el ISEI ¿Qué tú recuerdas? Bueno yo tengo entendido que sí Que pasó algo entre ellos ahí Pero cuando eso yo no No trataba de De averiguar De averiguar O de meterte Yo era pelotero Sí Y yo siempre he tratado de mantenerme En mi lugar Si era pelotero Era pelotero Si era gerente Si era gerente Si no Manager Manager Ok Entonces no indagaba ¿Por qué pasó? Pues yo siempre le digo a los jugadores Siempre le he pregonado Si el problema no es contigo Deja que la bola corra Porque se va a parar en la pared Hay una pared que se para en la bola Entonces no te metas un problema Que tú no puedes resolver Simplemente trata de resolver Lo que tú tienes a tu alcance Y eso es lo que yo hacía aquí en Estados Unidos Ok En este periodo de Desde el 73 al 85 Que fuiste parte ahí de seis Campeonatos locales Más varias series del Caribe Creo que cuatro series del Caribe ¿Cuál fue Que tú recuerdes Que tú preserves En tu corazón Si todos los años Si todas las victorias Fueron Muy sentimentales Para ti O que tú recuerdes Si puede marcar Alguna diferencia Y por qué Bueno El primer año mío En realidad Que yo jugué aquí Fue el año 75 76 Que yo estaba en Arizona Jugando con Con los dojes Me estaban haciendo Siores top Del outfield Me trajeron Fui tres o cuatro años A la liga intrusional Y parece que aquí Tenían problemas Con el siores top Me mandaron a buscar Y recuerdo Y recuerdo como ahora Un rolling al siol De chilote llena Con la base llena Yo boté la bola La metí en el En el raif Y en el bullpen Y perdimos el campeonato Y el próximo Me quedé con esa espinita Y el próximo año Regresamos 76-77 Y fue cuando ganamos El campeonato Contra las águilas Creo que fue Y también ganamos La serie del caribe invicto Y esa ha sido Una de las mayores Satisfacciones que yo tuve De ganar el campeonato Contra las águilas Y ganar la serie caribe Invicto En Venezuela Ya Es el manager A Bob Rogers Bob Rogers Mi amigo Si Que me llevó también Como coach de grandes ligas En Montreal Si Tres años duré con él Si Ok Este campeonato Fue entonces especial Está en tu memoria Si muy especial Muy especial Ya Y la época Y la época De manager Del equipito No se equipara Con eso Porque fueron grandes Las emociones De ese campeonato Lo que sucedió ahí Que yo vine como manager Setenta Ochenta Y ¿Cómo es? No Noventa Noventa y seis Ok Tuve una experiencia De conocer Lo que estaba pasando En el equipo De los Tigres El Iseí Fuimos al último juego Contra las águilas En el round robin Pedro Martínez Contra El pichaguilucho Robinson Pérez Checo Sí Pérez Checo Robin El japonés Perdimos el juego Creo que tres Dos Y yo conocí ahí En realidad Que era lo que estaba pasando En el clubhouse Luego Nos eliminaron Ok Yo no pude volver Más como manager Me buscaron como gerente Después Ya noventa y ocho Noventa y nueve Creo que fue Y ahí tuvimos que hacer El monchín pichado Entonces Que fue mi Mi mentor Que Dios lo tenga En la gloria El cual Por eso soy liceísta Más que nada O sea Soy liceísta Desde temprano Pero monchín Tenía Era un hombre duro Pero tenía un corazón Grande Y monchín En realidad salvó El primer hijo mío El primer hijo mío Alex ¿Cómo lo salvó? Bueno Yo estaba jugando Estábamos jugando En Santiago Yo llegué Y cuando terminó El juego Me llamaron De Baní Que había nacido El hijo mío El primer hijo mío Y Llegué aquí A la capital Fui a la parada Me fui a Baní A la clínica Y me dijeron No te No te No te vaya A preocupar El niño Está bien de salud Pero nació De dos libros Y tiene que llevar Dos libros Dos libros Pero va a ver Cómo está hoy Entonces Lo traje aquí Al centro de pediatría Aquí en la En la independencia Y ahí duró un mes Cuando yo fui a pagar Estaba todo pago Todo pago Don Munchi Pichardo Ahí estaba El doctor Emil Casiata Sí Emil Casiata Fue que lo atendió Munchi le dijo Culpa a él A veces Entonces Tú ves Son cosas que se agradecen Y Eso siempre lo llevo En el corazón Y Aprendí todo Con Munchi En la oficina Ok Háblame del equipito El equipito Bueno Ya regresé Viene como manager Fui a Viene como gerente La primera vez Ya Munchi estaba ahí Pero Munchi Lo habían retirado Un poco Y regresó Y a veces Yo me reía con él Porque los precios Que cuando nosotros jugábamos Como estaban ahí Ya en esa época Ya eran bastante elevados Los salarios Los salarios Y en realidad Tuvimos que hacer una limpieza Y por eso comenzaron a llamarle el equipito Pero Tuve a Day Jaws Y tenía un buen pitching coach Y unos buenos coaches alrededor Que grandes ligas ahora El pitching coach Todavía Y entonces Carmelo Castillo También fue un alma El difunto Carmelo Que Dios lo trae en la gloria Fue bastante buen coach De bateo Y Yo sabía que el material que tenía Pues Podíamos ser largo Y con la dirigencia Y el conocimiento que tenía también Day Jaws Pues pudimos sacar el equipo adelante Y Quedar su campeón ese año Y el próximo año Volvimos Regresamos Regresó Day Jaws Y pudimos ganar el campeonato 98-99 ¿Cuál? 98-99 Fue el campeonato Ya Y ganamos la serie del Caribe En Puerto Rico Así es Llevamos a Polonia Llevamos a Big Papi Una serie de jugadores Que nos ayudaron muchísimo Ese fue el año que Que en realidad Lo Malin Le dijeron a Luis Castillo Que hiciera lo que él quisiera Yo le dije a Luis Castillo De la única manera Que tú eres mi segunda base Abridor aquí Si tú bateas a las dos manos Ahora tú tienes que comprometerte Conmigo Que tú tienes que estar aquí Todos los días A las 12 Del día O a las 2 Practicando Bateando con Con Carmelo ¿A la derecha o a la azul? A las dos manos El problema del mayor ¿Era qué? ¿Original de qué? Derecho Derecho Pero el problema de Luis Castillo Que él sacaba el pie izquierdo Cuando iba a batear Cuando iba a batear O sea con los zurdos Tú no tenías problema Pero con los derechos En grandes ligas Tú no ibas a tener chance Y esa fue una de las cosas Que yo le dije Tú sacando ese pie así Mijo Tú no vas a tener chance Tú vas a batear a la zurda Olvídate de lo que ellos digan Ya yo hablé con ellos Y ellos te dieron la luz verde Manuel ¿Cuál fue el origen De la palabra El equipito? Bueno Fue Don Bienvenido Rojas Comenzó a decir El equipito Recuerdo que él estaba En el siglo Creo Era editor del siglo Y por lo joven Y lo inexperto Que era el equipo Los jugadores Y de paso No le daban chance Para nada No Porque ya era Una reestructuración Pero el talento estaba ahí Y él comenzó a decir El equipito Hasta que Los muchachos Se empantalonaron Y lograron Y lograron Era la que En la cadena Bienvenido Le hacía a la Inoa A Landestoy No Él quería hacer ¿Cómo fue esa vaina? Don Bienvenido quería De vez en cuando Que Don Landestoy Le escuchara Lo que él mandaba hacer De allá arriba De allá arriba Pero Pero Hay una bonita anécdota Porque ellos se cruzaron A hablar de eso Ajá ¿Cómo fue eso? Rafael Entre tú y Bienvenido En esos días de Si no gano Si gano Si a él le cuadró La decisión o no ¿Cómo fue eso? No Simplemente yo Yo una vez Tuve que decirle Bienve Mi querido amigo Sí Que lo aprecio mucho Y lo quiero Eh Eh Le dije Bueno Mira lo que vamos a hacer Bienve Eh Mañana Tú baja Ven temprano Para que Yo te voy a dar Para que tú hagas el Aino Yo te voy a dejar Yo te voy a dejar que hagas el Aino Y tú manillas Te voy a dar 3, 4, 5 innings Lo que tú quieras Pero si no hay resultado Yo voy a entrar de una vez Pero tú tienes que bajar A hacer el Aino ¿Y qué pasó? Y enfrentarte con los tigres ¿Y qué pasó? Y hablar con ellos Yo no bajó No bajó No apareció ese día ¿Y cómo bajó? No bajó Oye pero es lo mismo hablar que Pero que la pareja de Benvenido y de Tomás Era difícil para los malos del Aino Claro Sí Pero es que Tomás hacía más alineaciones que Benvenido Pero Tomás era más calmado Sí pero se respetaban Ellos eran respetuosos A pesar de que eran Ellos bajaban líneas No no Y se sentaban con los presidentes Sí no Esa era la contra Que llegaba temprano y se sentaba arriba Sí Y comenzaba a hablar de Laino Y de Pelotero Estaba con todo el mundo Entonces los presidentes llamaban a la detención Y decían Mira Tú no crees ¿Tienes alguna pregunta? Te voy a dar una anécdota Ajá Mi compadre Don Pepe Que dio la atención en la iglesia Que fue una ayuda tremenda Sí Como tesorero Presidente Vicepresidente Cuando yo fui gerente Que ganamos la serie del Caribe Ganamos aquí Ganamos la serie del Caribe Don Pepe Junto con Don Miguel Que tuvo un quebranto Y no participaban en la equipe Don Miguel Edé Sí Don Miguel Edé Don Pepe Busto fue el cabecilla de todo Él era quien me decía Dale 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 Después ganamos Mira como es esta pelota Después ganamos ¿Cuál es la Sí, sí ¿Cuál es lo final? El final no es ganar Sí, claro No importa lo que tú hagas Exacto Él decía No hay problema Fui acusado ¿De qué? De traer demasiado pelotero De gastar mucho dinero De gastar mucho dinero Por ustedes lo que quieren Ganar Vamos así Incluso Luis Castillo Una vez se retrasó por algo Y Don Pepe fue a buscarlo Él mismo Sí, no, no Don Pepe era Él mismo fue a buscar ¿Dónde es que tú estás? Y lo fue a buscar Sí, no Don Pepe era tremendo Dicen Los muchachos son inquietos Los liceitas principalmente Ellos quieren saber Si tú todavía Viendo un juego De béisbol En televisión Te da la idea Como de vez en cuando De coger teléfono Y llamar Y están haciendo esto mal Dile a fulano Que la decisión No fue buena O sea Porque antes Digo no Antes no siempre Los directivos Se meten mucho Con los managers Y con los gerentes Hay veces que ellos creen Que saben más de la cuenta Entonces el que sabe de verdad De vez en cuando llama Tú ¿Cuál es la pregunta? Que si él Fuera de Llama de vez en cuando Siente de ser usted Si no O llama Porque cuando te viene A ver llama No, no En realidad no Porque En realidad Cuando tú no estás adentro Tú no sabes Lo que está pasando Con ciertos jugadores ¿Por qué no usó fulano? ¿Por qué no está jugando fulano? ¿Por qué no puso tal piche? ¿Por qué no hizo esto? Porque en realidad Tú no sabes Lo que está pasando Ahí adentro A veces no llegan Los muchachos Pero es verdad Que manilla No decir Los de arriba Trándan de hacer eso Yo nunca Cogí a su opinión Y Con don Pepe Inclusive Llegó un día Que estaba No haciéndola Y no Le dije Bueno Mira Aquí tenemos algo Tenemos Un problemita O no problema Sino que No podemos tomar La decisión Te voy a dar un pelotero Tienes un pelotero Tienes un pelotero Ustedes quieren que Este joven juegue Y este joven juegue Pero es solo uno Que puede jugar En segunda base ¿Cuál va a jugar? De Ángelo Jiménez Y Luis Castillo ¿Cuál de los dos Usted quiere? Bueno Pero chicos ¿Cuál de los dos Usted quiere? El que usted diga Yo lo voy a poner en el aire No Es el que va Segunda base Contra Acuérdense Contra las águilas Que estamos El play batallero Hoy No pero usted sabe Que de Ángelo Se preparó Y esto ¿Usted quiere a de Ángelo? No pero Luis ¿Cuál de los dos? Ese tipo Se decidió por de Ángelo Ese tipo de cosas ¿Ocurren también En grandes ligas? Si Claro que si Con el gerente Y el manager Y el manager Por ejemplo yo le decía El gerente y el manager Pero no los dueños No los dueños Le bajan al gerente Al gerente Y el gerente Le baja al manager Ah ok Pero aquí brincan Aquí brincan la tabla Aquí brincan la tabla Fíjate Es que Los dueños Se mantienen allá Entonces ellos Hacen el contacto Con el gerente Y el gerente Que tiene la responsabilidad De hablar con el Con el manager Porque fue el gerente Que buscó el manager Porque en el béisbol Existe la particularidad De que los Los dueños de equipo Que nunca jugaron pelota Son empresarios Tienen un dinero ahí Saben más Que los managers Que fueron peloteros Saben más Aparentemente Es lo que se cree Es lo que se cree Aparentemente Unas notitas Interesantes A ver si ponen El gráfico ahí De donde estoy En Lidón Fue co-líder En triple En 1977 En 1978 Con 6 Compartiendo con Su amigo Miguel Diloné Diloné y tú Son amigos Sí Esa es otra pregunta Que tengo aquí Espérate 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 Entonces Fue líder Anotada Del torneo 79-80 Con 32 Fue primer dominicano En ser firmado Por los dos Llévenla Sí señor Y primero que llegó Rafael Ávila Sí que llegó A grandes ligas Rafael Ávila Y un americano Ahí ayudó Monchín Y el señor Chida Novoa Chida Novoa Ok Líder de robo De base Del I6 Con 121 De por vida Vigente todavía Sí Décimo En juego jugado En Lidón Con 610 Sexto En carrera Anotada De Lidón Con 319 Quinto En base Por bolas De Lidón Con 236 Cuatro Fue manager De Licea En el periodo 2005-2007 Dice aquí Fue manager Campeón Con Licea En el periodo 2005-2006 Regresó Como manager En 2011-2012 Siendo cancelado El 3 de enero Su lugar fue tomado Por Nelson Norman Fue instalado Inmortal De Deporto Dominicano En el 2002 Cuando tú fuiste cancelado En el 2011-2012 ¿Esa fue tu última relación Con Licea? Sí La última No ha vuelto No, no he vuelto Esa vez pues Bajó Aroboy Y ¿Y manejaste? No Era Ravelo Fernando Fernando ¿Eres gerente? Sí, bajaron Ellos bajaron Y me dijeron Que me iban a dejar libre Yo tenía otro año Yo tenía otro año de contrato Ellos Estuvieron detrás de mí Por unos cuantos años Antes de yo regresar Y los menos me querían Dar el permiso Finalmente yo lo conseguí Entonces me senté con ellos Y les dije Bueno, yo necesito Era Luis Guerra El presidente Miguel Guerra Miguel Guerra Y yo le dije Bueno, yo firmé por dos años Y cuando Se ha garantizado Todo garantizado Con bonificación y todo Tú tenías otro año Y cuando eso sucede Que lo cancela La Humana Y aquí en Lidón El dinero Del otro año siguiente ¿Se lo dan ustedes Completo o no? O lo negocian Bueno Cuando me cancelaron Pues Inclusive yo tuve que ayudarlo Ahí mismo yo Después que estoy cancelado Le dije Pero mira Ustedes no pueden votar Querían votar a Mark Brewer Sí, sí Ustedes no pueden votar a Mark Brewer Porque es el que sabe Del picheo Y si ustedes van a traer A alguien A Mark Brewer A Mark Brewer Ese Dominicano Ese lo han votado De todos los equipos Exacto Es Dominicano Y Y el manager Tiene que ser Nelson Norman Que es mi asistente Que conoce todo Sabe Y lo ayudé A estructurar La cuestión O sea que Yo no tengo Son cosas Son decisiones de béisbol Nelson no quería Yo no Yo quiero completar ese expediente Vamos a hacer una pausa Y volvemos ya Para el último semestre Nelly no quería Nelly no quería